Muchas gracias, señor presidente. Terminamos ya este trámite de presupuestos con un escenario que en la calle se traduce en mayor emergencia social, se traduce en mayor miseria, pobreza, desigualdad, hambre, desempleo y también para aquellos que todavía tienen un empleo se traduce en menores salarios, como reflejan todos los indicadores, indicadores que reflejan el estancamiento de los salarios en el mejor de los casos, porque en realidad, en términos reales reflejan una pérdida de poder adquisitivo. Ese es el escenario social de emergencia, insisto, en el que se encuentra nuestra sociedad. Sin embargo, la retórica de este Gobierno, en voz de su presidente, Mariano Rajoy, ha sido la de salir y decir que la crisis es una cuestión del pasado. Bueno, yo entiendo que se estará refiriendo a la señora Botín o a las grandes fortunas para las cuales, efectivamente, la crisis es una cosa del pasado, si es que acaso en algún momento hubo una situación de crisis en sus finanzas personales o en las de sus grandes empresas. Pero lo cierto, lo real, lo que se ve en las calles, lo que se ve en los comedores sociales que están ahí, a menos de un kilómetro, al lado de la plaza Jacinto Benavente, no es que la crisis sea una cuestión del pasado, es que la crisis es una cuestión presente y, desgraciadamente, en tanto que se mantienen las mismas políticas que nos han traído hasta aquí, la crisis, desgraciadamente para una mayoría social, también es una cosa del futuro. Por lo tanto, no valen discursos grandilocuentes que no arraiguen en una realidad económica que es la que la gente sufre. Es una estrategia que yo creo que desvaloriza la capacidad de la política para transformar la sociedad, en tanto que produce una desconexión brutal entre lo que la gente percibe y lo que la gente vive. Y estos presupuestos, que no se han enmendado realmente para cambiar la naturaleza de lo original, sino que realmente lo que ha hecho ha sido incluso agudizar un poco más su carácter restrictivo y regresivo, pues no vienen a resolver este problema que estábamos diagnosticando o describiendo. No se ha modificado la naturaleza. Se sigue manteniendo una imagen, una cristalización de una ideología que es la neoliberal, una gestión neoliberal de la crisis, donde la prioridad no es acatar y ajustar la realidad social y ponerla y convertir y dar mejores condiciones materiales de vida a la gente, sino que la prioridad parece bien clara que es otra muy distinta. En el Senado se han tirado muchas enmiendas, es decir, se han sido rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular, muchas enmiendas que venían a restablecer los derechos sociales y económicos perdidos en estos últimos años, a todos los efectos del ámbito subpúblico. Podemos empezar diciendo el empleo público. El empleo público es una garantía de que hay un sostén de empleo, de garantía, para poder salir de la crisis, en tanto que garantiza un poder adquisitivo y se permite seguir creciendo y desarrollando económicamente el país. Sin embargo, se ha preferido tirar atrás todas esas enmiendas y mantener lo que el Gobierno llama recuperación del empleo y que es un 50% de tasa de reposición. Bien, no hace falta ser un extraordinario matemático para saber que el 50% de tasa de reposición no es recuperación del empleo, sigue siendo destrucción del empleo, sigue siendo destrucción de uno de cada dos puestos de trabajo que se jubilan en el ámbito público, es decir, de profesores, de médicos, de funcionarios, de personal que se encarga de administrar los servicios públicos fundamentales que sostienen un Estado social. Por lo tanto, es cierto y es sostenido por los datos que se puede decir que estos presupuestos siguen minando el Estado social. Sin embargo, hay dinero y hay dinero que se ha destinado al rescate de autopistas, a las indemnizaciones de las grandes empresas, al gasto militar, a las subvenciones a la Iglesia católica, es decir, hay un dinero, por no hablar ya, del billón y medio de euros en ayudas públicas, entre avales, garantías, compensaciones a fondo perdido, inyecciones de capital al sistema financiero, billón y medio de euros. Realmente lamentable pensar que cuando hay dinero la prioridad se refiere más a la satisfacción de los intereses económicos, de las grandes fortunas y las grandes empresas antes que las realidades cotidianas que decíamos que está sufriendo la mayoría social. Nuestro grupo, Izquierda Plural, tiene una propuesta, en el caso de Izquierda Unida, que es el trabajo garantizado. El trabajo garantizado, que lo tenemos escrito, que ya hemos llegado a advertirlo aquí en esta sede, que, según los datos que tenemos, con 9.400 millones de euros, una cantidad no despreciable, pero sin duda menor que la que se ha gastado prorrateando cada año el rescate al sistema financiero, se podría sacar del desempleo un millón de personas, con una gestión del dinero público hecha por la sociedad civil, desde el ámbito local, para saber cuáles son las verdaderas necesidades de cada territorio con respecto a la creación de trabajo, trabajo necesario para llevar a cabo una comunidad política y desarrollarla. 9.400 millones de euros. Es fácil encontrar en este presupuesto posibilidades distintas a las que aparecen reflejadas, posibilidades que significarían llevar y construir esos 9.400 millones de euros para crear empleo público. Sin embargo, el Gobierno tiene una fe enorme en que el empleo privado nos va a sacar de la crisis. Un empleo privado que solo se puede generar si hay un crecimiento económico. Un crecimiento económico que sí, que se predice, que se aparece predecido, predicho, como si fuera realmente arte de magia. Porque lo cierto es que la realidad de las pequeñas y medianas empresas es que la gente no está entrando a comprar. Y, como no está entrando a comprar, están acelerando el proceso de recesión. Pero lo peor de todo también es que estamos sufriendo las consecuencias de las privatizaciones históricas en este país por parte del bipartidismo. Y, además, también –y eso es una enmienda que apareció en el Senado de nuevo– a las externalizaciones. Las externalizaciones que son el recurso del Gobierno para, precisamente, decir que se gasta mejor. Cuando en realidad llegamos a las enormes paradojas de que centros públicos –y hay un ejemplo concreto muy claro que hemos insistido recientemente, que es la Biblioteca Nacional–, ejemplos claros donde el proceso de externalización y el proceso de creación de intermediarios encarece, en realidad, el coste del mantenimiento del servicio. Y, si retiráramos en un plan alternativo todas las externalizaciones, acabáramos con los intermediarios y todo eso fuera parte realmente de sufragado directamente por la Administración pública, se ahorraría dinero. Y esos son planes con datos encima de la mesa. Pero es el propio Gobierno quien constriñe las posibilidades a través de la tasa de reposición. Por lo tanto, qué paradoja que recurrir a las externalizaciones y a las privatizaciones al final encarezca realmente el precio y, en ese sentido, haga más difícil la recuperación económica e incluso la consideración del déficit fiscal. Y estas son enmiendas que el Partido Popular ha tirado en el Senado. ¿Quién sabe por qué? Probablemente porque prefieren mantener esa red parasitaria de intermediarios, de empresas privadas, con accionistas, con propietarios, con nombres y apellidos muy vinculados a las diferentes oligarquías territoriales de lo largo y ancho del Estado? Porque es la única explicación para que, desde la Administración pública, se trabaje contra la Administración pública. Es la única razón. Y termino ya diciendo que estos presupuestos no modifican el problema original económico, la estructura productiva de este país. En 1986 España entra en la Unión Europea y le toca un reparto de cartas muy característico. Es desindustrialízate tú, que te daremos fondos para compensarte. Esa desindustrialización es la que se está pagando a día de hoy, porque somos una economía dependiente, una economía periférica, una economía sin capacidad de tener industrias de alto valor añadido, una economía que es dependiente absolutamente de las economías del centro de Europa, una Unión Europea diseñada a imagen y semejanza de lo que querían los intereses financieros, los intereses bancarios del norte de Europa. Una Unión Europea que se está basando única y exclusivamente en que Alemania crezca empobreciendo a los vecinos. No Alemania como el conjunto de Alemania, sino las grandes empresas alemanas y las grandes fortunas alemanas. Y se nos está desarticulando incluso la precaria situación que teníamos en innovación y desarrollo. Nuestros mejores talentos en este país se están teniendo que marchar, se están fugando y cada año más, a pesar de la retórica del Partido Popular y de este Gobierno de que estamos saliendo de la crisis. Cada año se van miles de personas de este país, cualificados y gente sin cualificar, pero en el ámbito de la ciencia, que debería ser el motor del cambio de la estructura productiva y, por lo tanto, de una actitud radical frente a los problemas económicos, de ir a la raíz de los problemas económicos, este Gobierno ha preferido darle una patada hacia adelante al problema y seguir avanzando en la vía de la devaluación salarial, de la competitividad por la vía de los bajos salarios, de la competitividad por la vía de la especialización en los sectores de bajo valor añadido, que incluyen, como siempre, precariedad laboral, contratos basura, contratos por horas y un incremento del empleo basado en contratos que, claro, si uno trabaja una hora, aparece ya en las estadísticas como un trabajador, pero ese es el modelo de sociedad que está construyendo el Partido Popular. Empleados que trabajen una hora, empleados que tengan que tener diez empleos para poder llegar a fin de mes con suerte, ese es el modelo social que está construyendo el Partido Popular con su recuperación económica. Parece, a la luz de los datos, que sí. Por lo tanto, estos presupuestos no sirven absolutamente para nada de la gente que está en la calle sufriendo la crisis. Puede servir para otras cosas, no lo pongo en duda, sobre todo para aquellos que sí han salido de la crisis, que están en la pirámide de la jerarquía social de este país. Pero para la mayoría social, desde luego que no, y nos parece verdaderamente triste y lamentable desperdiciar otra oportunidad para cristalizar una política diferente en estos presupuestos. Pero bueno, todavía queda mucho más tiempo para poder cambiar de política económica, pero la gente, desde luego, no puede esperar mucho más. Muchas gracias.